Música De lado colombiano la custodia de la Policía Nacional La aeronave era de matrícula extranjera La consulta por la reforma constitucional y nacional Corre a la cortina y vea la realidad A pesar de las detenciones y de los heridos En la frontera colombo-venezolana, Freddy Machado Que envíen médicos a la democracia venezolana y no forenses a recogerlo Ese es un tema, pero con una bonita frase, no la escuché yo, pero en fin A la carta democrática podría haber ayudado mucho Bueno, muchas gracias José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos Una vez que ha finalizado este encuentro Una audiencia pública para exponer el caso venezolano Esto sería en octubre de este año En Washington, Freddy Machado Le damos la más cordial bienvenida a la emisión meridiana del informe 12.2 digital Todas las noticias que usted necesita conocer Las tenemos listas El Congreso Hondureño debate si devuelve o no al poder al depuesto presidente Manuel Zelaya A pesar del anuncio sobre su negativa a incorporarse eventualmente a su cargo Por haberse cumplido ya el proceso electoral ¿No te parece que estuviera cantando grupo? Y no está todavía en nuestras mentes aquella imagen de Manuel Zelaya con su sombrero y su guitarra Porque además es cantante Porque es que todos nuestros presidentes, chicos, tienen un toque de folclore Folclore No hablemos de Bolivia Gracias Por favor, lo de Bolivia ya es El comportamiento es una serie de acontecimientos, una cadena de desafortunados hechos Tenemos punto final a la presente emisión meridiana del informe 12.2 digital Recordándoles a las 6 de la tarde una nueva emisión con Leana Astorga Y a las 10 de la noche más noticias a través del informe 12.2 digital Y toda la programación de Hola TV El primer canal norteamericano en castellano Gracias por acompañarnos